¿Qué tal mi gente? Bueno, pensaba poneros a Marta Riesco hablando, pero como ella bien dice, chapa Marta. Es bastante largo, es bastante largo y casi prefiero poneros el artículo, leerlo, lo resumido. En la otra tuve lo más importante y os voy a dar mi opinión sobre esta pullita de Marta Riesco a Antonio Abiflores. Yo también la entiendo así, no solamente porque lo diga al medio, también lo entiendo así. Gente que no me dé quebraderos de cabeza, rodéate de gente que para ella no sea tóxica. Yo esto lo entiendo. Si estar con Antonio Abiflores para ella, por último, no era estar bien, es verdad que le costó soltarlo porque permitía que entrase en su casa, volviera con ella. Ella también lo buscaba en Fuengirola, según tengo entendido. Entonces es verdad que le ha costado, entiendo que ella está desenamorada, entiendo que él también, por supuesto, y ya entiendo que ya solo les queda a cada uno por su salud mental, por la de los dos, que cada uno vaya a su rollo. Yo creo que era una relación que era bastante tóxica, no porque él fuera tóxico para ella o ella para él, sino porque cada uno tenía sus circunstancias y punto, ¿vale? Quiero ser lo más objetivo posible en este vídeo, ¿vale? Bueno, la reportera grabó varias historias, no sé si son 12 historias por lo menos, con lo cual era imposible poneros 12 minutos reaccionándolo porque se iba a convertir en un vídeo de 20 minutos. Y bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho. Como decía la reportera, grabó varias historias en su cuenta de Instagram para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, que fue ayer, ¿vale? Marta Riesco decidió compartir con sus seguidores de Instagram toda su vivencia después de que se relacionara con Antonio Avís Flores. Marta relató con lujo de detalle cómo se sintió después de ser víctima de un machaque sin precedentes por parte de medios de comunicación y de la audiencia. El motivo de este machaque, haberse enamorado de Antonio Avís Flores, el cual estaba siendo señalado en ese momento por su esposa Rocío Carrasco. La reportera aseguró estar todavía medicada por ansiedad y depresión, pero lo más importante es que confesó por primera vez haber pensado en quitarse la vida, ¿no? Yo quiero dejar claro, bajo mi opinión, que yo sí me creo que haya estado mal Marta Riesco, sí me creo que haya estado mal, pero creo que ha dramatizado demasiado, ¿vale? Y espero que nadie se tome a mal esto, ¿vale? Una cosa es que ella haya estado mal. También he de puntualizar que la he escuchado decir que lleva año y medio con un síntoma clínico ansioso-depresivo, si no recuerdo mal, ¿vale? Y que se lleva medicando por ello con ansiolíticos para poder conciliar el sueño y con antidepresivo, ¿vale? Recuerdo que en cuestión de año y medio, en más de una ocasión ha dicho que ha criticado, no me acuerdo si es a youtuber, si fue a Marina, no me acuerdo ahora mismo a quién, pero bueno, la cuestión es que yo recuerdo que ella dijo, pero ¿quién ha dicho que yo me esté medicando, ¿no? Por el tema del alcohol y tal. Incluso en aquel momento la defendí y dije, bueno, ella estará brindando, ella no se debe, estando medicando, no se debe beber alcohol, evidentemente, puede estar brindando porque es influencer y queda muy bonita la copa y a lo mejor está brindando y luego no se la toma o está brindando con otra cosa, ¿vale? Ella ya lo explicó luego y ya cada uno está en cada uno, creérsela o no, creérsela, yo ahí no voy a entrar, ¿vale? Yo insisto, voy a intentar ser lo más objetivo posible. En redes leí todo lo que hablaban de mí, empecé a leer todo ese odio que me deseaban la muerte, me ridiculizaban y estando sola en casa, pues pensé lo peor que puede pensar alguien. Pensé que si me tiro de la ventana de la terraza se acababa todo. Creo que es la primera vez que lo verbalizo, ¿vale? Ahí se le veía muy como queriendo llorar porque es la primera vez que lo decía. O sea, asumir en primera persona y decirlo por tu propia boca, asumir algo, por ejemplo, el que es alcohólico y decir, tengo un problema con el alcohol, verbalizarlo, por una cosa es pensarlo y saberlo, pero verbalizarlo de tu propia boca ya es como una liberación, ¿no? Y se le nota en ese momento que estaba mal, ¿no? En el momento que lo verbalizó. Para mí mi trabajo era lo más importante y veía que todo lo que me estaba pasando y cuál iba a ser el final. Bueno, quiero dejar claro que una cosa es que ella ya ha estado mal y otra cosa, insisto, que ha dramatizado demasiado. O sea, yo en ningún momento he dicho, no me creo que ella esté mal. Yo siempre he dicho que con este tipo de pastillas tú puedes estar mal llorando y al rato puedes estar bien. Tienes un pico alto, un pico bajo y es normal. Lo único que pasa es que, claro, entiendo que ella no hacía las cosas del todo bien o no las gestionaba bien porque tampoco era lógico estar llorando a moco tendido con el ritmo del corrido y al rato ponerte a saltar con música de fondo. Era lo que yo quería dar a entender de que no lo gestionaba bien. ¿Que eso puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Que también dramatizó demasiado? Eso también, por supuesto. Bueno, vamos a ver. A ver, para mí, para mi trabajo era lo más importante, decía, y veía que todo lo que me estaba pasando y cuál iba a ser mi final, como decía, eso con toda la situación de odio en redes sociales día sí y día también hizo que mi cabeza no pensara con claridad ni ante el miedo mío y el de mi familia decidimos acudir a un especialista. Después decidió usar unas palabras que también utilizó su ex pareja hace un par de días en uno de sus directos y que muchos interpretaron que era sobre ella. Rodéate de gente que te ayude, gente que te levante, gente en la que puedas confiar. Mi perro Tomás también me ha ayudado mucho, evidentemente mi familia y gente que no me da problema ni quebraderos de cabeza y que están ahí para hacerme feliz los días que son más complicados. Bueno, esto dicen que podría ser una pullita Antonio David Flores. Es lo mismo que Antonio David Flores sobre el otro día, sobre lo que dijo. Que estoy ahora mejor que antes, que me rodeo de mi familia, de mis amigos y eso me hace estar bien y estoy muy bien. Algo así dijo, no me acuerdo exactamente de palabras literales. Evidentemente podía ir por ella. Bueno, es que esto es como todo. Puede ir, pero tampoco puedo confirmar ni que Antonio David diera una pullita a Marta Riesco ni tampoco puedo confirmar que Marta Riesco porque no ha sido una pullita clara, clara. Entonces aquí pues os dejo a la opinión vuestra que me dejéis un comentario que es lo que pensáis, ¿no? Y continuamos. Confesó la reportera Antonio David Flores hace un par de días decidió responderle a una de sus seguidoras admitiendo que estaba mucho más tranquilo y sin quebraderos de cabeza. ¿Coincidencia? No sé, no sé si coincidencia. Realmente aquí ella ha estado hablando de la salud mental. Ha hablado incluso de su trabajo. Ha dicho que por temas judiciales no iba a entrar mucho de lleno. Al final más o menos sí ha entrado porque se calienta y tal. Y más o menos pues sí, sí ha estado hablando más de lo normal. Pero bueno, creo que lo que ha dicho tampoco le va a repercutir. No ha hablado tanto. Pero sí que es verdad que al final sí ha comentado cositas. Ha habido una cosita arriba contra ella, en la cadena que trabajaba. Al final en verdad sí tendría que haber tenido un poco más de cuidado en este sentido. Y bueno mi gente, sinceramente, de verdad, intento ser lo más objetivo posible. ¿Puede ser un apoyito lo de Antonio Biflores a Marta Riesco el otro día? Puede ser. Confirmado. No lo puedo confirmar. En mi opinión personal no lo puedo confirmar. Pues porque realmente, realmente puede ser o no puede ser. Evidentemente es algo un poco abstracto lo que estaba hablando. Sí, que ahora tengo menos quebrada de lo de cabeza. Claro, pues ahora ya, por ejemplo, no tenía la reacción tóxica que tenía con Marta Riesco. Con Marta Riesco hace más o menos el mismo comentario. Coincidencia. Pues puede ser que ella piense lo mismo. Que antes, que ahora estás rodeada de gente, que es lo que le dirá supongo el psicólogo y la psiquiatra. Rodeate de gente que te quiera, que esté bien, que te anime. No estés con ninguna reacción tóxica ni fomentes una reacción que tú quieras que pueda ser tóxica. Y ya no me estoy refiriendo a pareja, sino en general. Si tienes un amigo, una amiga, que cada vez que estás con él o con ella te hace sentir peor que mejor, evidentemente hay algo que falla, ¿no? Y a todos nos ha pasado, ¿eh? Pero bueno, bueno, estas son un poco mis impresiones sobre lo que ha hablado de salud mental de Marta Riesco en general, ¿no? Sobre su trabajo, sobre esa posible pullita de Antonia Biflores. Me gustaría que dejaseis vosotros vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!